Ok, bienvenidos a Alex, por la bienvenida en el canal, estoy en el Tendex y ya perdemos esto, continuamos hoy, veamos Ah, otoño, en realidad creo que estoy jugando bastante rápido, hoy son a 2 con 10 minutos, solo tengo hasta como eso, a las 2 y media para poder seguir jugando Eso es como un tiempo promedio, podría ser antes o después Yo creo que a las 3, a las 3, al máximo para ahorita son a las 2 y 10 pm Hoy es 20, no sé cuánto de agosto, 22 creo, 23, 22 de agosto, ok, 22 de agosto Todavía están aquí estos pájaros, pero si se fijan hoy son más grandes estos malditos Son más grandes, son más gordos A mí me gusta, en verano me gusta como es que se oyen las abejas Así, en la musiquita, ustedes, cuando llegan aquí se van a dar cuenta Ya lo dije, lo repito, o sea, no solamente vean el display por verme jugar Veanlo porque en realidad es bastante bueno Toma Ok, hay algo que sé que me hace falta, no sé qué Aquí sigue vacío ¿Por qué sigue vacío? ¿Por qué seguirá vacío? yo me pregunto Oh no, oh no, odio las abejas Asquerosas abejas, no quiero que me piquen En serio, estas asquerosas abejas lastiman mucho a Banjo Oh no, un segundo enjambre Déjenme solo Ah, aquí está, aquí está el sonidito este Estamos en verano, ya me acerco y comienzan a morder esas capideces Hasta en invierno te dejan en paz porque, o sea, las plantas se mueren en invierno Pero aquí yo sé que debería de ver algo Ah, no puede ser, lo olvidé Creo que eso era, pero, ah, era en primavera me parece Creo, ah, no sé No lo recuerdo, voy a ir a hacerlo después y después voy a venir, o mejor ahorita Aunque perdería mucho tiempo, mejor hago el verano Bueno, qué importa Ah, como se los dije, necesito Las cifras plumas doradas Solo me quedan dos Ok, muertos, trigo pájaro, retrasado mental No importa Ah, mueren Ok, habrá algo por aquí Aquí es una onda para saltar, ya no son botas Ok Uy Ok, esto ayuda, no, no, no Que demonio Ah, rayos Pero ya vieron cómo funciona esa estúpida planta, así que Traten de no tocarla Esto está con un calor Mumbo estúpido No siquiera tiene encendidas estas cosas porque tiene calor Hacer demasiado calor para magia Mumbo va a querer broncearse Por eso mismo, Mumbo se quiere broncear, por eso es que Ahorita no vamos a poder hacer nada aquí Es con primavera que uno se transforma Y algo que quiero ver que nunca preste atención antes hasta hoy Es, quiero ver cómo lucen estas Ondas sin fuego Ey, idiota, es lava, rayos Como es que funciona así Es extraño Igual, hay que seguir ¿Qué pasa que se estáushis? U fitness Ok, logré pasar sin estirarme Me gusta X ¿Qué hacen las abejas? X Ah, no voy a agarrar esas cosas, es demasiado peligroso estar hoy con esas criaturas del infierno Muérete, muérete Ok, ya agarramos la última nota, pero 24, del gran puño que son en realidad De las 100, o sea, podríamos verlo como un porcentaje, llegamos al 24% Pero como son 100 específicamente, una nota representa el 1% de las notas Entonces si tenemos 24 notas, llevamos un 24% conseguido de las notas Ok, ahorita ya están, estas ondas ya están bien creciditas un poquito Entonces esto creo que va otoño En otoño creo que hay más hojas, no recuerdo Ok, por aquí Yey, llegamos arriba Muérete y ya tenemos otra nota Bien Ok, tenemos dos Tenemos la vida completa, nos hace falta una, así que la voy a agarrar Y aquí está esta onda para saltar más arriba Ok Por acá Aquí puedo saltar para Acá No puede ser No, no, no Ah, bien No me lo estuvo tan mal Oh, rayos Como se lo dije, es bastante difícil aquí porque No tiene que evitar caerse Odio las caídas desde lo alto Odio las caídas, yo no es que le tema las alturas Porque, o sea, estar alto no es peligroso, lo peligroso es caerse O sea, como es lo que dicen, que manejar ebrio no es peligroso Lo peligroso es chocar cuando no está ebrio Porque aparte que chocaste Te cae la multa de la jura por Andar en esas ondas Ya de los 10 niños es malo tomar cerveza También es malo desayunar con sorbeles y chicharrones Ya vieron Aquí tienen un vivo ejemplo de eso Ah, demonios Toma ¿Qué habrá ahí abajo? Ah, sí, ya me parece que hay ahí abajo Ya los agarré Toma, voy a agarrar Ah, tengo que matar todas Esos Hay muchas Ah, no ¿Qué? ¿Qué dan? No, no ¿Dónde caí? ¿Dónde vine a caer? ¿Dónde vine a dar? ¿Qué tan? Ah, demonios Voy a perder toda mi vida Así Rayos Ah, gracias a Dios Aquí hay verdaderos enemigos Que ya maté De los cuales puedo absorber su alma O sea, la mierda que tienen adentro Ah Es que me hacía Ok Tengo que calmarme un poquito Tengo que seguir aquí Ok, yo nunca supe que es lo que había Bueno, no sé si sé que es lo que había Porque yo lo gané Pero lo que sé es que no lo recuerdo Por eso Por eso Ahora faltan dos más De... Ah, estúpida cámara Entonces No hay lo voy a dejar por si las conozcas Ya regresé aquí Como es posible que ya regrese Ah, tenía que subir arriba Tiene que subir pero no lo hice Sí, ya lo sé Sí Muere Ok, aquí ya la recupere Y ponemos por aquí Subimos Aquí está esta planta La cual también es... No sé si las plantas se hicieron más grandes o no Igual aquí hay una lombriz Una oruga Como sea que les quieran decir Ah, ahí tenemos seis Yo creo que necesitamos como quince Una pluma dorada Esta sí no la puedo dejar pasar Las plumas doradas son demasiado importantes En este juego Parece que son doradas En el siguiente juego también lo son Pero Uno como que se acostumbra a no usarlas Pero Uno las puede usar bastante No sé por qué Casi no se usan en el segundo juego O sea, sí se usan Pero es uno el que no las quiere usar Se acostumbra a utilizar los otros ataques Que tiene Banjo En el segundo juego le agregaron muchas otras cosas Les sigo diciendo Amo el soundtrack de este juego Por lo menos Frosty Bucket Bay Y las de este nivel Son increíblemente geniales Le pongo un 10 a Red World Porque era este juego Y a Nintendo por hacerlo También Nintendo Nintendo es mi corporación fuerte Juego de video O sea La que menos me gusta O sea, entre las más importantes Que son Nintendo Sony Sega ya no existe Así que es Nintendo Sony Y Microsoft Yo Sinceramente no me gusta Prácticamente para nada Microsoft En cambio Sony me gusta En muchas cosas Pero no del todo Ah, para esto necesito Necesito cuántas plumas doradas Tengo Cuatro rayos Necesito aquí Necesito varias plumas doradas Estoy sin plumas Ok, ahora Aquí ya Ah Llega Bien Ya voy a conseguir Ok, aquí hay otra oruga Siete Ya voy a ir a ser estúpido Minujuego después Pero ahorita lo que necesito Es hacer esto Una Dos Tres, cuatro Y fíjense Como ya pasó el tiempo Estamos en verano La casa ya está más Mejor terminada Más grande A eso me refiero Ok Para eso sirvió Al fin Valgo la cámara Es una ventana Pero veamos por aquí Allá está una vida Allá está la pieza Pero ¿Cómo Nengos voy a llegar allá? Ah, pues bueno Ya van a ver Después en el futuro Mientras tanto Yo trato Con esta relación Que es lo que hay aquí De estas De las plantas Solamente No tiene nada de importante Saltamos aquí abajo Supongo Sí, saltamos aquí abajo Entonces dije Aquí hay que reducir Un poquito la cámara Para que lo vaya Bueno, por lo menos Ahora el puente Ya está más terminado Y es más grande O sea Ya se necesita de menos saltos Lo cual es algo bueno Ahí está donde se supone Que estaba aquella pieza Que ya gané Y por aquí arriba Ok, seguimos Ok, casi ya empeoró Ya Mientras tanto Aquí hay otra oruga Y este estúpido Robin Poop ¡Ey! Es Robin Poop ¡Ey Robin Poop! Robin Poop Toma Robin Poop Yo sé quién va a entender eso Robin Poop I am the great monkey Ah, rayo He estado pensando mucho En hacer Conker But for Day Como un desplay No, o sea No digo Específicamente Después de este Pero En realidad He estado Pensando bastante En hacer un desplay Ok, bueno Hasta luego Bye Bye